Fíjate, el Sindicato Nacional de Actores, el ANDA, pues que tú entras ahí y dices, esto es las oficinas de Google. No, no. No, no. Dicen, no sé, esto es Facebook en Nueva York, Google o el paraíso, ¿no? Y cuando entregan reconocimientos es de verdad de pena. No, bueno, y todo lo que le dan a los actores y tú puedes dedicarte en el eco a la actuación y sabes que va a haber un sindicato que te va a apoyar, que es el ANDA. Bueno, pues entre todos los dimes y diretes de que hubo elecciones recientemente, acabaron agarradas del chongo Laura Zapata y Cintia Clitbo, pero gacho. Agarradas del chongo literal, o sea, pelea física, ¿no? No, pero casi. Ajá. O sea, es decir, digamos para que la gente lo entienda, pertenecían a equipos contrarios. Ajá. Y entonces... Quedó Cintia Clitbo, ¿no? Ella quedó en el equipo de Jesús Ochoa. De Jesús Ochoa, bueno. Y entonces, este, Laura Zapata filtró un audio donde Cintia Clitbo le decía unas cosas y que entonces quería Aragón que tú las traes. Es decir, un chismarajo de Quinta. Y bueno, acabaron agarradas estas dos mujeres, este... Villanas de telenovela. Villanas de telenovela, pero el problema es que dices, ¿y el ANDA? O sea, ¿y los actores? ¿Y los derechos? ¿Y todo eso? Bueno, pues... Que se me hace que Jesús Ochoa, bueno, yo lo veo, creo que es un hombre sensato, que a lo mejor lleva el destino del ANDA un poco mejor o lo saca de donde está. Nadie ha llevado el destino del ANDA mejor. Mira, te platico una cosa. Mientras, estén trabajando en obras, telenovelas y películas y pretenden a la vez dirigir al ANDA, es imposible. Nadie tiene el don de la ubicuidad. Y acaban dejando a otras personas que terminan robando y lo que te puedo decir es que a muchos años de su creación, el ANDA no es ejemplo de nada actualmente más que de bajezas, de atención mala, de poca solidaridad entre sus compañeros, de burocracia. Es reflejo de nuestro país. Entonces, pues mira, un líder del sindicato nacional de actores tendría que ser eso, un líder. Y además, saber su profesión para poder llevar a cabo todo esto que es complejísimo, ¿eh? Y entonces, bueno, entre las bondades de esto, pues, fue, este, se pelearon en plena calle Laura Zapata y Sinta Clipo. Fíjate qué bonito. Elegancia. Elegancia y distinción. Otra más.